Es auspiciado por Salsa Criolla de Cris, inspiradas en el sabor boliviano. Hecho en casa, hecho en Bolivia. Jevero Limitada, importaciones y representaciones. Con Doña Gusta, tu sopa gusta más. Hola, hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina del día lunes. Vamos a comenzar con toda la actitud y vamos a hacer unos deliciosos churros. Ya que, Pablita, querida, bienvenida. Ya que estamos con la peria de las salacitas. Algunas personas tienen un poquito de miedo de ir, pero, hey, uno va a las salacitas en lo personal para jugar y para comer. Claro, y vayan protegidas con su barbijo, su mascarita facial, su alcoholcito. Así que cualquier cosa que coman se desinfectan las manos. Exacto. Claro, si no quieren ir, hoy día yo les voy a enseñar a hacer unos churros facilísimos. Sí. Súper fácil. No los rellenos, los que tienen su suquita encima, ¿no? Exactamente, exacto, exacto. Entonces, vamos a comenzar haciendo nuestros churros. Pero yo lo voy a acompañar primero con un jugo de quinoa con manzana, que tiene que ser súper calientito porque está haciendo bastante frío. Entonces, miren. Ay, qué bien, qué buena opción para calentarse y comenzar la semana así. Así es, así es. Entonces, mira, querida Pablita, vamos a colocar abundante clavo de olor. Una manzana suficiente y vamos a colocar un poco de azúcar, en este caso azúcar morena. Pueden utilizar chancaca, pueden utilizar miel, es indistinto. Vamos a colocar azúquita. Yo utilizaría miel, soy más de miel que de azúcar. ¿Sí? Sí, prefiero la miel. Es mucho mejor, ¿verdad? Se digiere. Y en realidad yo prefiero nada de azúcar, ni miel, ni nada, ¿no? Eso. Pero cuando es necesario, miel. Eso es bueno, por ejemplo, explicar cuál es más saludable, lo que dicen, azúcar blanca, azúcar morena, miel o chancaca. Tienen la misma cantidad de calorías, Pablita. Exactamente la misma. La única diferencia es que nuestro organismo lo asimila y lo digiere con mayor facilidad. ¿Me dejo entender? Claro. Consumes azúcar blanca, se queda más tiempo en tu organismo, absorbe más glucosa, a diferencia que la miel, que lo digeres con facilidad. Muy bien, qué buen dato, Manoli. Entonces, seguimos con esto. La quinoa ya está lavada. Estamos colocando aquí quinoa. Ya no vamos a colocar mucho tampoco. Por lo menos vamos a colocar una media tacita. Ahora sí, vámonos con lo que... Deliciosos churros. Ya con nuestro aceite calientito, creo, ¿no? No, 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 está hasta tibio porque necesitamos que nuestra masa se enfríe. Ah, muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar... Perdón, tengo receta en pantalla, por favor, ¿tenemos? A ver, vamos con la receta. Ahí la tenemos, me parece que sí. Así sacan una fotito, por favor, Pablita, ¿qué necesitamos? Bueno, atentos en casa, listo en papel y lápiz porque necesitamos una taza de harina, tres cuartos de taza de agua. Sí, tres cucharas de azúcar, tres cucharas de mantequilla, dos huevos y sal, pocos ingredientes. Son poquísimos. Y además fáciles de conseguir todos. Así es, así es, la idea es de que sea fácil, como les digo. Miren, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una olla, una cacerola, donde nosotros vamos a comenzar a colocar agua. Tres cuartas tazas de agüita, agua del grifo, agua común. Y a esto vamos a añadir azúcar. Tres cuartas tazas de agua es casi una taza, ¿no? Es claro, es casi una taza. De la mitad, un poquito más. Un poquito más, de la mitad, la mitad más arriba. Vamos a colocar azúcar, dos, tres cucharitas de azúcar y de la misma manera mantequilla. Ok, y vamos a comenzar a derretir la mantequilla con el azúcar para que se forme una sola emulsión, para que la mantequilla se derrita y el azúcar comience a disolverse. Muy bien, parece perfecto. Eso es, entonces la idea es de que vayamos haciendo esto. Esto es con bastante tiempito. ¿Qué dicen si en un momento nos encontramos nuevamente en la cocina? Me parece perfecto. Pero antes de que nos despidas, Manolito, me gustaría mandar un saludo muy especial a todas aquellas personas que me acompañaron en la labor de ser jurado del Miss y señorita Potosí. A ver, aquí tengo los nombres, espérenme un segundito. Saludos a Alondra Mercado, fuera Miss Bolivia Mundo, que fue jurado también de este evento. Al doctor Oscar Villanueva, que fue el asesor legal de promociones Gloria, es el asesor legal de promociones Gloria. Y también a una colega de los medios de comunicación, pero de un medio de prensa escrito, Mónica Sbor, que es editora del Flash Correo del Sur, del periódico Correo del Sur. De verdad, un saludo a todos ellos. Ahí estamos en una foto, bueno, estamos todos rojos por las luces, ¿no?, del evento y todo. Pero les mando saludos a ellos, por supuesto. Y bueno, me acompañaron ahí como parte del jurado. Un abrazo a todos los jurados. Tremendo evento donde tú fuiste jurado, Paulita, mil felicidades. Entonces, me decías difícil, ¿verdad?, la decisión. Ay, dificilísimo. Pero, Manolito, te cuento que también te mandaron saludos a ti. Hay gente, mucha gente. Gracias a los jurados que acercaron para tomarnos una fotito y para decirme siempre les veo en la revista al día. Saludos a Manolito, a Richard, a Vania, a Carlitos también. A Carlitos. Un beso gigante entonces a toda la gente de Potosí. De verdad, mil gracias. Ojalá pronto pueda estar ahí. Y ojo, atención, Cochabamba, que mañana me estoy yendo y vamos a transmitir la revista desde Cochabamba. Miércoles, jueves y viernes estoy por esa bella ciudad para probar su gastronomía. Así que vayan dejándome igual un mensajito en la página del día. Qué lugares debo visitar, dónde debo ir a comer. Yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Así que, atención, Cocha, quería que mañana ya estoy en su ciudad hermosa. Mientras voy haciendo esto, Paulita, excelentes consejos con las mejores salsas. Sí, bueno, yo me voy a quedar acá con todos los consejos para ustedes. ¿Por qué hay un secreto para la cocina boliviana? ¿Saben cuál es? Las salsas, por supuesto. Sin duda, la salsa para el arroz con pollo, la niagua, la salsa de maní, la salsa churrasquera además. Deliciosas salsas que le dan ese toque boliviano a nuestras comidas. Deliciosas salsas inspiradas en el sabor boliviano. Así que búscalas en tu tienda más cercana. Salsas criollas de Cris, hechas en casa, hechas en Bolivia. Salsas criollas de Cris. Su sabor nos une. A ver, bueno, hoy tenemos churritos en la cocina. Pero para el almuerzo a mí me gustaría una salsa para churrasco. ¿Sí, Manolito? De maní. De maní. Sí, de maní. Ahí está. ¿Y a ustedes? ¿Cuál? ¿Enrique? Eso es. Volvemos con nuestra receta después de tan buenos consejos con Paulita. Vénganse para acá. Ahora, vamos a ir con nuestra receta. ¿Qué necesitamos? Agua, azúcar y mantequilla. Cuando rompe hervor, como está acá, miren. A ver, hacemos un primer planito, por favor. Rompió hervor. A ver si se logra ver. ¿Estamos? Rompe hervor nuestra mantequilla con agua y azúcar. Y de golpe vamos a colocar toda la taza de harina. Ok. Todo, todo, todo. Miren. Todo se va ahí adentro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mezclar. Vamos a mezclar, 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 mezclar. Y no se van a asustar, se tiene que desprender y se tiene que volver una masa seca. Bastante seca, miren. O sea, la masa de churros es masa seca. Exacto, ahí estamos. Miren, esta es la masa que necesito. ¿Está bien? Esto necesito dejar de esa manera. ¿Para qué? Para que la harina también se comience a cocinar. Entonces se desprende, miren. Se me desprendió del bol. Esta es la masa enterita. Me intriga cómo vas a hacer los, el largo, ¿no? Los tubitos. Los tubitos con una manga, con una manga, claro que sí. Mira, ¿te gustan mis ollitas, Paula? Mucho, me encantan. Son las super ollas, gracias a las personas de Jevero y Oster, obviamente, porque, por más, imagínense, estas ollas no se me pega nada. Como se han dado cuenta, se me desprendió totalmente. Yo me antojo esas ollas para mi cocina. Sabes dónde la puedes conseguir, Richard. Sabe el lugar exacto donde tú puedes comprar. A ver, Richard, aconsejennos entonces. Bueno, 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 bueno. Aquí tengo mi licuadora. Multifuncional, única. Además, gracias a Jevero. Tiene platos a ustedes una gran promoción para el Día de la Madre. Pensando en ellas también, ofertas increíbles. Tenemos vales de consumo. Contamos con vales. Acorda el presupuesto de su empresa, entidad o institución en nuestras tres sucursales. En la Paz Cochabamba, Santa Cruz. Tenemos pedidos de compras donde facilitamos a su empresa una lista con descuento a más de 30 productos donde podrán escoger el producto deseado cada trabajador o podrán escoger un solo producto. Así que, bueno, consulte, consulte cómo estamos con esta gran oferta de vales de consumo por el Día de la Madre. La licuadora, tengo un multiuso por acá. Es una batidora de inmersión con velocidad variable. Es esta. Es espectacular. ¿Cómo nos facilita la vida a usted, no? Gracias a Jevero. Hay más. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Tenemos nuestra masa, vamos a colocar un huevo. Y esto es cosa de tiempo y tener buen brazo. Porque, miren, es un huevito y comenzamos a mezclar y que se va a integrar. Manolito tiene buen brazo. O sea, buen brazo, buena paciencia, la verdad. Entonces, miren, de a poquito vamos a ir incorporando porque se va humedeciendo. Y desde que no se nos cuaje el huevo. Así que yo me quedo haciendo esto y nos vemos en el siguiente bloque cuando nuestra masa esté frita y vayamos a meterla dentro del acético. Muy bien, y ya se vienen los churros de Manolito. Churritos, churritos. Eso es. Cerramos de esta manera nuestro bloque de la cocina del día. Tenemos más información y más consejos con todos ustedes. Este sector fue auspiciado por Salsa Criolla de Cris, inspiradas en el sabor boliviano. Hecho en casa, hecho en Bolivia. Jevero Limitada, importaciones y representaciones. Y chicharronería y fricacería Fricariel. Churritos, mira, ahora sí la masa está fría, la colocamos en una manga y yo voy a colocar todo esto en abundante aceite, mira. Aceite caliente. Calientito, no muy caliente, pero sí caliente. Entonces, el grosor lo deciden ustedes, Carlitos. Ay, porque mira, el grosor de este que ha salido. Es bastante, bastante. Digo que se puede hasta rellenar, hermano. Exacto, exacto, es bien gruesito este. ¿Están buenas o esto? Eso, Carlitos, mil gracias. Vas a probar y me dices qué te parece. Mira, ¿te ayudó? ¿Lo espolvoreo? Por favor, pómelo a su chita. Lo voy a espolvorear. Eso es, eso es bueno. Tengo un muy buen ayudante de cocina. Espectacular. Te vas chiquito. Mucha, ya está. Y ahí ya los cortamos. Quiero mandar salud rapidito, por favor. Mande, mande, mande. El cumpleaños de mi comadre, Janet Rojas. Muy reconocida dentro del ámbito teatral, productora. Trabajado básicamente con todos. Ahí está, con todos. Y si alguien tiene que culpar de que sigo en el teatro, es ella, ¿ya? Así que te quiero muchísimo. Gracias por seguirme incentivando. Muchísimas, pero muchísimas gracias y felicidades. Te quiero, Janet. Que pasa, un excelente, un excelente cumpleaños. Excelente, excelente cumpleaños. Sí, que la pasa hermoso. Se lo vas a hacer churros, entonces. Eh, ¿cuál churros? Se va a llevar a las alazas. Ah, bueno, bueno, mejor, mejor. Me compro una docena de churros. Ah, la docena. Pero mejor que se lo hagas, ya sabes la receta. También. También, ¿no ve? Claro, pero ahorita me da flojear cocinar, yo soy sincero. Bueno, chicos, entonces ya saben, si se perdieron tal vez algún detalle acerca de los churros, buscan la revista al día en Facebook y ahí también va a estar toda la información. Todas las recetas. Toda la receta, toda la información, todo el entretenimiento, todo de todo. Richard Pereira, eso es. Chicos, Carlitos, atención, mañana me salgo a cocha. Ahora recontra, atentos, porque vamos a tener transmisión desde Cochabamba, así que... ¿Qué vas a hacer, hermano, allá? Eh, sorpresas, sorpresas. Vamos a irnos a diferentes lugares. ¿Pero que vas a comer bien? Vamos a comer re bien. Es que va a Cochabamba y no come bien. ¿Para qué va? ¿Para qué va? ¿Para qué va? Así que atención, cocha querida. Voy a estar desde el miércoles, jueves, viernes y el fin de semana. Aprovecho igual para ir a comer diferentes cositas. Se viene un pampacu. ¿Conoces el pampacu? Sí, es diferente pampacu que pampacu. Eso, eso, pampacu enorme, enorme. Nos vamos a ir a la punta del cerro a comer un delicioso pampacu. Eso ya, oye, básicamente ya que acabó el programa. ¿Ya? Sí, ya casi, ya casi. ¿Qué pasa, Juanita? Tenemos más información contigo, Juan.